Hola amiguitos de Toytester Bueno Pepa y York, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tenéis ahí? ¿Vais a hacer una ensalada? ¿Qué ensalada? ¡Uy, un globo! Sí, tenemos un globo, ¿y qué vais a hacer con el globo? Un experimento, que lo vamos a inflar sin soplarlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Inflar sin soplarlo? ¿Eso cómo es? Pues necesitamos para hacerlo un montón de cosas. Necesitamos un globo, bicarbonato, vinagre y una botella. Mira, aquí vamos a meter el bicarbonato, el vinagre en una botella. ¿Y para qué? Tanto vinagre. ¡Ah! Es un experimento que va a hacer una reacción química a todo el vinagre. ¡Qué rápido lo estás echando! ¡Mira qué rápido! ¡Mira qué rápido! Y la reacción química la va a hacer con el bicarbonato y va a salir mucho aire y se va a inflar el globo sin soplarlo. No me lo creo. ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, tengo un embudo y aquí metemos el bicarbonato dentro del globo. ¿Dentro del globo? ¡Estoy flipando! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Hemos aprendido en el colegio este experimento! ¡Hemos aprendido en el experimento en el colegio! Y una vez tengamos el bicarbonato, lo ponemos dentro del globo, lo vamos a girar y la reacción del bicarbonato cuando caiga dentro de la botella va a hacer que salga mucho aire, mucho gas y se infle el globo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Pero es como magia! ¡Si se está inflando el globo y no lo hemos hinchado con la boca! ¡Ya! ¡Es que es así el experimento! ¡Estoy flipando! ¿Pero eso es un globo o eso es un pepino? ¡Pero si es un pepino de globo! ¡Oye, no saldremos volando con la botella! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está aguantando el papá de los amigos humanos para que no se salga el globo! ¡Pero eso no es un globo! ¡Parece una berenjera super grande, de naranja, un pepinaco! ¡No, no es un pepino, es un globo! ¡Que no lo hemos hinchado! Bueno, es un experimento que lo podemos hacer muchas veces en el cole porque la verdad nos encanta. Necesitamos vinagre, bicarbonato, una botella y un globo. ¿A que os ha gustado? Bueno, 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 me ha encantado, Pepa. Pues nada, ¡a divertirnos con el globo!